Discusiones y hasta pleitos como lo ocurrido semanas atrás en las afueras del Liceo Unesco entre dos estudiantes. Una de este centro educativo son conductas sancionables y más aún si hay lesiones. Géisel Castrillo, fiscal penal juvenil del Ministerio Público en Pérez Celedón, dijo que los jóvenes se pueden exponer a esas sanciones privativas de libertad o bien otros tipos de acciones para evitar los que cometan hechos delictivos. Se exponen a sanciones privativas de libertad, que ya sería la última opción, pero sí existen sanciones privativas de libertad para personas menores de edad y a sanciones no privativas de libertad que lo que buscan es ese fin socioeducativo, reinsertar a la persona menor a la sociedad y tal vez sacarlos en la medida de lo posible de ese círculo también de pandillas o de malas amistades que los llevan a la comisión de hechos delictivos. Las denuncias que reciben llegan de los centros educativos y son muy pocas. De los padres de familia. Los padres de familia no se presentan mucho a denunciar. Quienes ya han aumentado las denuncias son los centros educativos, que ellos de oficio ya de por sí tienen que hacer la denuncia, pero los padres de familia no se presentan a denunciar. La fiscal fue clara que a partir de los 12 años los jóvenes son responsables penalmente. Y la finalidad es brindar a los niños y niñas y adolescentes información acerca de la ley de justicia penal juvenil y cuál es su responsabilidad penal. Verdad que los chicos tomen conciencia que a partir de los 12 años ellos son responsables penalmente. Porque esto es una labor preventiva, verdad, que va enfocada a la comunidad. Porque bueno, cuando ya los asuntos llegan a los tribunales ya realizamos una labor represiva, pero también parte de nuestras funciones es prevenir, prevenir en la comisión de delitos por parte de personas menores de edad. Entonces es que ellos sepan que hay una ley, porque a veces los chicos dicen bueno, es que como soy menor de edad no me hacen nada. Pero bueno, existe esta ley de justicia penal juvenil y la información va en este sentido, de informarles a ellos de realizar esta labor de prevención en la comunidad y en los niños y en las niñas. Por ello, como parte del trabajo que están haciendo es dar información sobre la ley penal juvenil y la responsabilidad que tienen los adolescentes. En ese sentido han coordinado con los departamentos sobre todo de orientación. Bueno, sabemos que la comunidad, la sociedad, verdad, se ha vuelto como muy violenta últimamente y lamentablemente los niños y las niñas no están exentos a este tipo de situaciones. Y es algo muy lamentable porque, como yo, nosotros les decimos a los chicos, los centros de estudios es un lugar seguro donde ustedes vienen a educarse, a aprender, no a ser expuestos a hechos de violencia ni a que ellos cometan hechos de violencia. Entonces, sí es algo, digamos, preocupante a lo que nos estamos enfrentando el día de hoy en los centros educativos. Por lo que el acercamiento que se da desde los centros educativos también es importante y acuden a escuelas y colegios a brindar diferentes charlas. Sí ha habido acercamientos. En los últimos años sí hemos tenido bastantes acercamientos de directores, de las personas del departamento de orientación y nos han solicitado charlas. El año pasado fue un año muy provechoso, muy productivo, dimos muchas charlas en los centros educativos a petición del centro educativo y este año la agenda ya también la tenemos bastante ocupada. En el Ministerio Público tienen una agenda de visitas a diferentes centros educativos para hablar sobre la ley penal juvenil.